Seguidamente en esta jornada estamos encontrándonos con varios actores de la sociedad civil. Ahora nos acompaña Eduardo Carrillo, de la organización TEDIC. Así que, bienvenido a este espacio de Política 360 para Central Radio 1140. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, consultarte qué te está pareciendo esta jornada, algún comentario especial que tengas. Me parece una asamblea crucial en un contexto en el cual se ven efectivamente muchas visiones opuestas. Estamos ante un escenario de regresión de derechos dentro de la región latinoamericana y justamente en este espacio tenemos el ejemplo claro de por qué la sociedad civil es importante para justamente defender todos los progresos que hemos hecho como región a niveles nacionales y a niveles regionales. Y efectivamente los debates están muy caldeados en torno a visiones distintas sobre hacia dónde deberíamos ir. Nosotros desde la sociedad civil queremos, y particularmente desde TEDIC obviamente, apuntamos hacia una visión que promueva el respeto de los derechos humanos en el entorno en línea y fuera de línea y hacia eso estamos apuntando las distintas discusiones que estamos teniendo en el marco de la OEA. Entonces realmente invitar a que las personas estén atentas a qué es lo que está ocurriendo en estos días, porque es muy importante y es muy importante que esto esté ocurriendo en Paraguay. Esto que mencionabas justamente, lo importante que es que la sociedad civil se involucre y forme parte de un evento como este. Ahora, Eduardo, ¿cuál de las intervenciones te llamó más la atención o recordás de esta mañana? Yo creo que realmente la intervención de la Coalición de Derechos Humanos, que estuvo representada justamente por Dante Ley y Samón, director ejecutivo de la CODUPI, fue muy importante porque más allá de hablar de cuestiones específicas que estamos viendo a nivel local, por ejemplo, digamos, políticas mucho más represivas en materia de seguridad no amigables con los derechos humanos, también habló de otros temas muy importantes como un actual contexto en el cual se está restringiendo el espacio cívico en América Latina. Y Paraguay no es ajeno a esto. Estamos actualmente con distintos modelos de propuestas legislativas que buscan regular el espacio de sociedad civil, queriendo poner una serie de restricciones e instalar, digamos, una narrativa un poco no amigable hacia la sociedad civil y que nosotros como sector obviamente consideramos que no es correcta porque creemos que damos mucho a la sociedad y que justamente una sociedad plural dentro del Paraguay y dentro de la región latinoamericana es la que necesitamos para promover los derechos humanos. Bueno, agradecerte por tu tiempo, pero vamos a estar todavía en esta jornada, capaz nos encontramos todavía, así que ahora hacemos un corte y luego volvemos con más de Política 360.